...despejarlo. Va a sacar de esquina el Real Madrid. Golpeará la pelota James. Balón en el punto de penalti. Consigue despejar la defensa. Atención al balón de Lucas Vázquez que buscaba sorprender con la pierna izquierda en volea pero le pegó mal a la pelota y es saque de portería para el conjunto levantinista. Los granotas van a poner la pelota en movimiento. Ahí el choque de Orban y Cristiano. Balón arriba.